Oigan familia, a lo mejor ustedes están interesados en un trasplante de cabello, pelo o lo que necesiten. Sin miedo. Porque antes sí se les notaba como que mucho. Sí, como era como el cráneo de muñeca. Pero ahora en Visita Doctor vamos a hablar con Pepe Bandera sobre este tema. Acompáñanos. El día de hoy en Visita de Doctor quiero que estén muy pendientes mujeres para que este segmento lo vean sus maridos más tarde. Y todos los hombres que nos estén viendo para que corran la voz a todos sus cuates. La calvicie. Está conmigo el doctor Enrique Orozco. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Gracias. Vamos a platicar de la calvicie. Ya lo he tocado el tema en otros momentos aquí en Visita de Doctor. Que esto es una situación genética y todos tendemos a perder pelo, pero mucha gente no quiere. Y antes era, ¿sabes qué? Vas a ser calvo y ya te tocó y así te quedaste. O ve y cómprate con Pedro Pérez Pellicer un peluquín bueno para que traigas un buen peluquín. Pero ahora, ¿qué existe? ¿Qué tratamientos hay? Y primero dime, ¿qué haces tú? Mira, nosotros nos dedicamos 100% al trasplante capilar. Yo te puedo decir, es una de las ciencias y artes más bonitos de la medicina. Regresamos el cabello a las personas. Y ha pasado mucho que justo lo que decías anteriormente, lo que pasaba es que tenías que ponerte productos, tenías que poner peluquines, tenías... Los trasplantes eran horribles, no te hacías un trasplante y parecía pelo de muñeca, le llaman, ¿no? Sí, porque quedaban como puntos de muñeca. Sí, de verdad, como muñeca quemada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora ya tenemos una técnica que es mucho más específica, mucho más bonita, y ya no te deja cicatrices tan visibles. Realmente antes te hacíamos una tira y te dejaba una cicatriz visible que se llamaba de sonrisa. Esto era cuando de la parte de atrás de la cabeza les quitaban una tira y se pasaba para enfrente para que se repoblara, podemos decir. Exactamente. Igual, separabas el cabello uno por uno y quedaban muy bonitos, pero al final te quedaba una cicatriz y muchas veces los médicos les utilizaban mucho esta técnica porque es mucho más antigua, digamos, ¿no? Pero hoy en día, te puedo decir, la técnica fue que es la nueva, es lo que ha venido a revolucionar este campo. Te voy a decir una cosa sobre la técnica anterior que existía. Casi toda la gente que le alcanzamos a ver la cicatriz es porque ya no tenía pelo eventualmente. Exactamente. Donde se habían hecho una cirugía, les quedaba una sonrisa en la parte de atrás de la cabeza y eventualmente no tenían pelo. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, ahora lo que hacemos es, tienes tu cabecita, en la parte de atrás lo que vamos a ir tomando es de forma aleatoria folículos y eso lo que nos permite es que no se te vea realmente nunca que perdiste esas unidades foliculares. Se te cubre totalmente con tu cabello previo y cuando lo pasas hacia la parte anterior, ese cabello ya se va a quedar donde tú lo quieres. Es decir, por ejemplo, me pueden quitar de acá atrás y poner acá enfrente. Exactamente. ¿Qué tipos de calvicio? ¿Quién es el candidato ideal? Los candidatos ideales son alopecias androgénicas. ¿Qué quiere decir? Alopecias androgénicas en términos normales y vamos a decir mundiales, ¿no? Es una alopecia que padecemos los hombres, ¿no? Y es la alopecia casual y normal que tenemos en coronilla, en las entraditas, inclusive un poquito en la parte frontal. Ese es el tipo de alopecia androgénica que podemos encontrar más, que además nos permite que sean candidatos ideales. Tenemos otro tipo de alopecia, por ejemplo, en mujeres, ¿no? La alopecia de patrón femenino es una alopecia que también se puede tratar por estos mecanismos, pero hay que entender que son alopecias un poquito más complejas las de las mujeres, ¿no? Porque no siempre son por hormonas obligatoriamente. Entonces, van quitando uno por uno y se trasplantan para adelante. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento? Y, o sea, ahí no podemos irnos desde una cirugía muy pequeñita de cuatro horas hasta una cirugía que nos hemos tardado entre 12, 16, hasta 18 horas, ¿no? Entonces, son cirugías largas, son cirugías de recuperación. Y como es uno por uno, obviamente ahí es donde es la complejidad, ¿no? Por eso la técnica se llama también técnica uno por uno, ¿no? Tomamos el cabito de atrás y se va a pasar hacia la parte frontal. Oye, traemos aquí unos testimonios que ya pasaron contigo. Vamos a pasar. Kevin, ¿cómo estás? Vente. Vente, Kevin, para acá. ¿Cómo estás, Kevin? Bien, gracias. Oye, cuéntanos cómo te fue. Pues, mira, yo hice un procedimiento hace aproximadamente como siete meses. Y, pues, la verdad, fue un procedimiento que duró el día completo. Entonces, toda la parte delantera fue donde se hizo el trasplante de la zona donadora trasera, como lo estaba explicando Enrique. Y, pues, hoy en día, siete meses ya se puede observar cómo la línea frontal está completamente dibujada de nuevo. Hoy tenemos por ahí unas imágenes de Kevin que vamos a poner ahorita para que las vean ustedes de antes y cómo está ahora. ¿Te puedes agachar un poco para enseñar que no te falta ningún espacio? Chequenla acá arriba, no le falta nada. O sea, quitaron de lugares donde no se ve. Exactamente. Y si te das cuenta, podemos ver en la parte posterior y realmente no se nota una pérdida. Y eso es lo importante. O sea, que realmente ya no vemos en la parte posterior un problema que se genera posteriormente a la cirugía, ¿no? Ok. ¿Y cómo te fue de desesperación durante el procedimiento? Para nada. Al contrario, muy tranquilo. Básicamente porque estás controlado desde el inicio del proceso hasta todo el seguimiento después de la cirugía. Fue uno de los motivos por los cuales estuve con Enrique, sobre todo el profesionalismo y la confianza que se establece entre el paciente y el cliente. Le hice muchísimas preguntas cuando nos conocimos y al fin y al cabo sus respuestas fueron las que a mí me tranquilizaron. ¿Qué preguntas le dirías al público que nos está viendo ahorita? Que le puedan hacer a él cuando lleguen. ¿Cuántas unidades foliculares se colocan al centímetro cuadrado? Era aún así, ¿no? Acá, chacá. Acá. Sí. ¿Cuántas unidades foliculares se pueden colocar máximo por centímetro cuadrado, por ejemplo, en la zona receptriz? Está súper tecnológico. Se ve como el estudio. El estudio, ¿eh? El estudio, ¿eh? El estudio preparado siempre. Pero es lo que permite tener al final confianza con su cirujano porque es un proceso que duró el día completo y el resultado es permanente. Entonces, al final, pues... ¿Estás contento con los resultados? Muy, muy satisfecho. Ok. Tenemos otro testimonio más. Alejandro, ¿cómo estás? Vente para acá. Gracias, Kevin. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Cuéntanos cómo te fue a ti. Hasta ahorita muy bien. La verdad es que estoy muy contento con el resultado que he tenido. Mi mujer está feliz porque me veo como cinco años más joven, según ella. ¿Cuánto tiempo duraste tú en la cirugía? Híjole, yo me eché creo que las ocho a las ocho, una cosa así. Entonces, bastantes horas. Durante este tiempo, Doc, ¿los duermen a los pacientes? ¿los cedan un poquito para que no se desesperen? ¿Les ponen una televisión enfrente? ¿Qué hacen? Es una sedación ligera. A mí sí me gusta tratarlo con el profesionalismo de que es una cirugía, siendo sincero, y entonces no intento ponerles televisión y todo esto. La realidad es que yo prefiero que ellos tengan el resultado al final y que entiendan que las comodidades a veces son lindas, pero esperamos que sea más profesional el asunto. Nos tardamos más o menos como 12 horas con Ale y tú puedes ver, el resultado es espectacular al día de hoy. Échate un segundo para que te vean. No tiene ningún hueco tampoco porque la gente piensa, me van a quitar de un cachumar a poner al otro lado y voy a quedar con hueco. Gracias. Dime una cosa, ¿cómo te ha ido con los cuidados postoperatorios? El cuidado es muy sencillo, básicamente es igual, de baño y de baño, normal, o sea, los primeros tres días me parece que son los días que tienes que cuidarte y ya de ahí en adelante es shampoo, jabón y un spraycito ahí en la mañana y la noche y nada más. Perfecto. Y vernos cada seis meses es todo. Perfecto. Y esto, si eventualmente se te sigue cayendo, puedes regresar a una siguiente aplicación. Lo que nosotros siempre recomendamos es que además cuides tu cabello de aquí en adelante. O sea, ¿por qué? Porque al final del día, a ver, si yo te hago un trasplante, lo que quiero es que se te vea toda la línea frontal muy bonita y que después tu cabello, lo que viene en la parte posterior, no se te siga cayendo. Entonces, cuidamos mucho con el tiempo que cuides tú tu cabello para que no tengas que pasar por dos, tres cirugías y eso es parte de todo nuestro proceso completo, ¿no? Ok, ahora te voy a hacer una pregunta. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, no dolió, la llevaste bien y se lo recomiendo a toda la gente que no está bien. Si en realidad tienes las ganas de poner pelo otra vez, sí, totalmente. Ok, pues muchísimas gracias. Y ahora yo tengo más preguntas. No, perfecto. Ya que estamos aquí en vista del doctor y es mi segmento, voy a sacar provecho. Yo acá no tengo problema, pero acá tengo, chéquenme, tengo aquí una, pero dicen que es un remolino. ¿Me puedes esculcar a ver? Sí, claro. De hecho, vamos a revisar. ¿Qué te parece si te revisamos? Mira, casualmente traigo el micros y eso nos va a ayudar justo para que podamos ver tus unidades foliculares. Entonces, si nosotros vamos a revisar, aquí lo que tienes es adelgazamiento en la zona y obviamente has tenido pérdida folicular. La ventaja que tienes es que seguramente si nosotros vemos esta es la zona donadora o zona de seguridad, nosotros vamos a tomar los folículos de aquí y ¿qué es lo que hacemos? Nos revisamos. Tu zona donadora, tienes cabello delgado, pero tienes cabellos de folículos múltiples. Eso nos ayuda mucho a que cuando yo los paso de esta zona a esta zona, el cabello, aunque es delgadito, vas a tener de dos, de tres, inclusive, y van a salir con mucho, mucho potencial, digamos, de crecimiento, de volumen. ¿Y de acá cómo estoy? De ahí la verdad es que yo te veo bastante bien, pero vamos a revisarte ya que estamos aquí. A lo mejor yo te daría un retoquito frontal, ya sabes, es como la manía, ¿no? También. Ahí vemos adelgazamiento. Yo, si me preguntas, está muy bien. Te podría dar un retoque nada más para reforzamiento y podríamos lograr que se te viera volumen espectacular. Aquí es una cosa bien interesante porque la genética influye muchísimo en esto. Mi familia, mi papá se murió con pelo normal a los ochenta y tantos años, pero normalmente tiende a suceder que todos vamos perdiendo. Y luego este hueco que tengo más que nada es el remolino, ahí se puede poner también. Sí, también se puede poner. Porque, chequen, tengo aquí un remolino que de repente me veo en la tele cuando estaba sobre todo en la mesa y decía, ¿y esa calvicie parezco como fraile del siglo pasado? Después te lo recuperamos, no te preocupes. Oye, perfecto, ya se nos va. Mira, aquí te tengo unos candidatos listos. Ah, mira, hay varios, sí. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Porque se nos está acabando el tiempo. Nos pueden seguir en redes sociales. Nosotros estamos como clínica.dreo en Instagram. Estamos como clínica.dreo en Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como cualquiera, sí, clínica, adreo clínica, lo que sea, porque somos, la verdad es que tenemos nuestro potencial. Entonces ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir. En YouTube síganos, tenemos muchas imágenes, tenemos muchos videos de pacientes para que ustedes se animen, porque a veces es la duda, ¿no? O sea, son pacientes reales. Aquí están dos pacientes reales con cambios que van a ver en las imágenes espectaculares y eso es algo importante. Otra cosa bien importante, se hace en una sola sentada normalmente y te puedes pasar, ya dijo, hasta 12 horas, pero vas a estar tranquilo, estás cuidado. Como dice el doctor, no se le pierde el respeto a que es una cirugía. Te van a ceder un poco para que los que sean neuras como yo no se exasperen tanto. Y vas a tener unos cuidados postoperatorios que son relativamente, como nos comentaron Alejandro y Kevin, bastante sencillos. Vas a tener excelentes resultados y pues ahí tenemos una opción. Entonces, ya si no quieres ser calvo, no tienes por qué ser calvo. Y hay solución. Ahora sí existe una solución y aquí estamos para poder aprovechar esta situación. Bueno, pues ahí lo tienen. Siempre nos dicen que son muchos segmentos para mujeres, pero aquí hubo uno para hombres. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima. Esto fue Visita del Doctor. Nos vemos. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!